Es la segunda oportunidad que el colegio desarrolla esta actividad. Como ustedes pueden ver, la diversidad de productos, de platos que se pueden preparar con la papa es increíble. Yo creo que ni con la mejor imaginación uno podría pensar que existiría tanta variedad de platos que en estos momentos los chicos se están exponiendo. Estoy bastante contento porque es una actividad que siempre da muy buenos resultados en el aprendizaje de los muchachos, de los alumnos y también en la participación de los padres de familia con los profesores y los alumnos. ¿Cómo nació la idea de realizar este festival? Mira, en realidad, claro, la idea original ha venido de las profesoras del área de CTA. Ellas, claro, lógicamente cuando se hizo la primera vez y se tuvo un buen resultado, ya para esta segunda oportunidad se les ha apoyado de una mejor manera. Para que su trabajo también se vea fortalecido. ¿Qué tipo de platos han cocinado los alumnos? Le digo que recién voy cinco sesiones y he visto platos que nunca pensé que podían elaborarse con la papa. Por ahí he visto chocolates de papa o como bolitas de papa bañadas en chocolate y parecen unos besos hermosas, pero todavía no llegamos ahí. ¿Hay premios en este festival? Sí, los organizadores que son las profesoras de CTA, todos estos productos por supuesto van a ser vendidos a los visitantes, como ustedes, los mismos alumnos. Entonces se les va a otorgar un premio a los ganadores. Pero los fondos van a ser utilizados para equipar justamente las aulas y los laboratorios de CTA. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a conocer con respecto a este tipo de actividades? El mensaje es de que la unión de los padres de familia, los docentes y los alumnos son, que te digo, es algo que es muy necesario para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Cuando los alumnos se ven que son apoyados por sus padres, entonces lógicamente que ellos van a tener una mayor confianza para poder de repente desarrollar ideas novedosas como las que estamos viendo hoy día. Sobre todo resaltar este tipo de alimentos como es la papa. Ah, sí, claro, ya nosotros sabemos que es uno de nuestros productos originarios de acá del país, una variedad inmensa de miles de papas, de tipos de papas, que incluso si tuviéramos acceso a todas estas ellas, de repente se generarían más platos acá.